Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Siempre te agarro ya un poquito cansada, pero bueno, me sorprende también el nivel... Pero aquí estoy. No estoy demasiado cansada. No, hoy no tanto. Estoy lista. Vamos a hablar, pues, del festival que nos compete, como ha estado el Festival de Cine de Guanajuato, que ya está dando como estos atisbos antes de la gran exploración de lo que van a ya traer. Ahorita ya lo que trajeron es algo muy interesante para los leoneses, que generalmente son de los que mayor participan, que es identidad y pertenencia. Así es. También ya es la imagen y otras cositas que nos vas a poder decir. Pero también ahorita que me estaba recordando... No te lo voy a decir. No, son secretos. Ya sé varias cosas, pero no las voy a decir tampoco. Así es. El domingo hicimos una apuesta, ¿verdad? ¿En cuántos quedaste tú? Yo quedé en tercer lugar. ¿Tú en qué lugar quedaste? Yo quedé en segundo lugar. Segundo lugar. Sí, nos ganó. Pero nos ganó el U. Porque apostó por Parasite para mejor película. Qué desgraciado yo. Sí, yo dije, eso nunca va a pasar. Y yo fui con la nostalgia y con mi película favorita, que es este... Que sonas en Hollywood, ¿no? Érase una vez en Hollywood. Yo tengo la misma edad que Tarantino. Crecí en ese... Historia es hollywoodense. Con esos personajes que él también creció con ellos. Y a mí me dio mucha nostalgia la peli. Creo que es una película que tal vez no transciende a México tanto como nosotros los gringos. Pues tú, porque eres cosa rara. Pero si no eres súper mega hiper fan del cine conocedor, te pierdes muchas bromas. Hay mucho... Muchos guiños a la época televisiva de los 60. Sí, y cuestiones que tenías que conocer específicamente. Hay mucho doble sentido gringo. Casi toda la película es doble sentido. Entonces, si no la llevas, si no es tu idioma, no se traduce porque... Y luego, pues, te sientes como esta desconexión que mucha gente dice, ¿no? No está tan violenta como las otras... Como la esperaban. Ajá. Por eso yo creo que lo agradezco. Sin embargo, Glorious Bastards es de mis películas favoritas. Yo soy muy fan de Tarantino. Pero Tarantino es muy fan de Bong Joon-ho. Entonces, Tarantino fue de los promotores más fuertes de Bong en Estados Unidos cuando al principio conoció su cine. Y yo creo que si los gringos conocen a Bong fuera de ahora, que ya todo el mundo lo conoce, es por Tarantino. Sí, de hecho, él fue de los que empezaron a promoverla, que era The Host. Y también la de Mother, porque Memorias de un Crimen nunca ha llegado a Estados Unidos. Es así. Pero lo que pasa es, Tarantino en Austin siempre tenía su cinito. Sus vestibulitos. Y él sí pasaba las películas de Bong. Aunque nunca llegaron a tener distribución. Yo creo que el ámbito cinematográfico internacional, la crítica, conoce a Bong de hace muchísimos años. Digo, pues si nosotros lo homenajeamos en el 2011, hace nueve años, y ya era un súper estrella del cine. Nunca lo visualizabas ganando un Oscar, pero ya era una gran estrella. Sí. Pues yo no sé si nunca dices nunca. Se imaginaba que podía tener una película que ganara mejor película extranjera. No, pero se decía de él que él se podía meter todos los géneros en una sola película. Digo, metía todo, 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 todo. Y, pero Parasite, no. Parasite es otro género para él, más dramático. Yo amo la peli. No sé tú. Amas la peli. Sí, sí me gustó, aunque yo esa noche había votado con mi corazón de octogenario votante blanco. Entonces dije, no, va a ganar 1917. Pero de mis favoritas, y yo sí concordo contigo. No le he visto 1917. Bueno, a Ernesto sí le gustó. Mucha gente no le gusta. Ernesto no le gusta. Si Ernesto no le gusta, pues seguramente no. No, a Ernesto sí le gustó, nada más que se quedó pensando después que se quedó. Es muy vacía. Sí, yo creo que le gustó la fotografía, la toma de secuencia y demás. Pero dice, no, no tiene lo que tiene Parasite. Y no tiene tal vez lo que tiene Scorsese y otras películas más. Pero también, pues es cuestión de gustos. Y, bueno, siempre ha sido cuestión de política en los Oscars. Sí, de hecho es precisamente, escribí hace poquito una columna donde precisamente hablaba del fenómeno que representaba que había ganado. Sí es como mucha gente está mencionando como esta cuestión de lo políticamente correcto. Aunque no creo que tanto va para allá. Más bien es como ya un cambio que se está perfilando entre los votantes. Porque si bien las características de nominaciones sí son como todavía un reflejo de cómo eran las campañas de Harvey Weinstein y de antes, que eran de... Son grandes. Son grandes. Y, bueno, atrás de Parasite hay una gran campaña para que todo el mundo viera la peli. Porque no podían votar sin verlo y tenían que tener distribución en Estados Unidos. Y hay dos, tres cabezas atrás de esta peli para que todo el mundo la viera. Digo, cuando la ves, pues se vende solo, ¿no? Pero tenían miedo que no se la iban a ver, que no todos los votantes, aunque es tu responsabilidad como votante ver todo. Esa es la palabra secreta, responsabilidad, porque no lo hacen. Pero hubo una campaña fuerte. Entonces no podemos decir que por accidente ganó, porque sí hubo una campaña. Yo creo que los áscares tienen mucho que ver con la polaca. Y hace muchos años, varios años, siguen ganando las películas taquiera. Como todo es lana en Estados Unidos, entonces tenía que haber sido la mejor película porque vendió más en taquía, que por supuesto no es el caso. Se abre más a Four Language Films, se abre el número de películas que se pueden ganar mejor. Sí, porque son diez allá. Pues lo abrían para los mexicanos. Los mexicanos van arrasándole los últimos cinco años. Este, y llega Bon, y detrás de Bon también estaba Tarantino. Y luego le gana, este, que es él. Pero yo veía a Tarantino el más emocionado. Sí, es un momento muy bonito, ¿no? Cuando les agradece a los dos. Sí, a todos mencionatos. Es un hombre muy generoso. Es un hombre sencillo, sencillo, sencillo. Subí a Facebook ayer, ¿por qué amamos a Bon? Y, digo, sus Oscars besándose. Este, él sentado en una bahía, en la forma roja, esperando su turno. O pidiéndole perdón a los que están haciendo el grabado, porque tiene que escribir muchos. Sí, es chistosísimo. Es muy divertido. Se vino a Guanajuato. Es de los invitados más fáciles que hemos tenido. Estaba contento con todo, enamorado de todo. ¿Aceptó muy fácil llegar para acá? O sea, no le complicaron tanto. No nos complicó nada. Fíjate que cuando tuvimos Corea como país invitado, es cuando le invitamos como para recibir un homenaje. Tenemos a Park Chung-wook y a Bong Joon-ho. Pero, y Bon tuvo otro, tenía un rodaje. En las fechas, no, no, no funcionaba. Entonces, nos dijo, no puedo ir este año, pero yo me voy el próximo año. Entonces, vamos. Porque ya éramos súper fans de él, ¿no? Vamos a acomodar. Estoy jalando el mantel. Es de un espíritu. Y sí, se vino el siguiente año. Le dimos un homenaje. Dio conferencia magistral. Convivió con muchos realizadores mexicanos. Y, pues, por supuesto, todos los realizadores, toda la gente en el ámbito cinematográfico, estaban con él por todos lados. A los túneles, a las muestras, a las pachangas, a tomar. Le gusta tomar también. Se hizo un súper click con los Rosas, con Lemon. Ya estaban soñando películas que iban a hacer juntos y demás. Y luego, pues, todos se regresan a su ciudad y se empiezan a trabajar sus proyectos. Lo que puse, ¿no? Que pobre hombre, él solo quería tomar y le seguían dando Óscar. Ya déjenlo en paz. Estaba muy feliz. Y, bueno, él dio entrevistas después de los Golden Globes, donde algún medio mexicano, no recuerdo cuál, creo que Universal, le dijo, oye, ¿y México? ¿Qué sabes de México? Pues, yo fui a Guanajuato. Este, me encantó. Y yo creo que Gif me vuelve a invitar. Y le dice así a la cámara, quiero que me vuelva a invitar. Y, pues, ni diga más, señor. Te van a ver en Rotterdam, ¿no? Lo vi en Rotterdam. Dio una conferencia magistral. Y presentó la copia en blanco y negro que generó para festivales de Parasite. Y lo vi cansado. Este, pues, andaba en el Tingo de Tango. Estaba en BAFTA. Estaba en Rotterdam. Estaba con sus entrevistas. Hiltó la campaña para los Óscar. Estaba en la pos de haber ganado, era el Golden Globes. Y había ganado mejor director en el Director's Guild. Y yo creo que no sabía ni en qué país andaba, ¿eh? Porque está, bom, 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 por todos lados. Y su conferencia magistral era mucho de esto, ¿no? Hablar de esa sensación que no había visto. Ajá, no esperaba eso. Y no la esperaba. Y ya estaba en camino a los Óscars. Y nadie pensó que iba a arrasar con... Pues, ahora sí le puedan traer. Mira, él tiene un compromiso. ¿Por conocer la televisión? No, pero él va a hacer una serie. Y esta serie es de cinco capítulos ahorita, ya que ganó el Óscar. Yo creo que esa serie podía ser una serie permanente. Digo, no sé. No creo. Yo creo que ahí lo ven. Pero más bien, le van a surgir más ofertas. Pues yo también creo, por supuesto. Y él ha sido un director también for hire. No solamente es un director de sus propios proyectos. Sí, pues él... Ha estado en Los Ángeles. Cuando hizo Snowpiercer. Exacto. Y, bueno, peleó... Con Harvey Weinstein. Con Weinstein. Porque le quería cambiar mucho. Todo el mundo peleó con Weinstein, ¿no? Weinstein es un hijo de la... Ya sabes qué. De hecho, aquí llegó... ¿Sabes qué le pasó a esa película? Aquí llegó con un título. O sea, tan malas rachas llevaba esa película, que es muy buena. Pero aquí llegó con un título que se llamaba El tren del miedo. ¿De veras? Ajá. Entonces mucha gente me decía, oye, ¿puede ver eso? Esos distribuidores hay que colgarles... Un zape. Sí. No, más que un zape. Hay que... Ya, los años de zape ya quedaron atrás. Han jodido cada película. ¿Se puede decir eso en las cámaras de esa zona racha? Creo que sí. Digo, ¿cuántas películas no se llaman El despertar del diablo? Es ridículo. ¿Sabes qué? A mí me indignan que creen que el público mexicano es tan ridículo, que necesitamos un nombre que nos va a engañar de qué se trata la película. No, este... Me insulta, como no tienes idea. Este, dame el nombre, lo puedo aprender. Este, sí, sí, es un nombre que, pues, o que no, pues... Pues imagínate que para si te lo hubieran puesto una familia secreta. O sea, sí. Sí, y ¿sabes qué? Son capaces. Seguramente se discutió hacerlo, ¿no? Yo espero que todas esas películas los vuelvan a... ¿Restrenar? A restrenar. Y los que nunca llegaron, como Judy, o por lo menos no llegaron a provincia... Sí llegó aquí, fíjate. Sí, no llego a esa medida. Yo la vi en Washington. No, la vi en Estados Unidos. Fui a un festival donde presentamos identidad y pertenencia. Ahí, ¿y qué es otra vez, Judy? Y la película que seguía de mi plática era esa. Entonces me metí a Judy y, pues, me encantó también. Sí te gustó mucho Judy. A mí no me gustó. ¿De veras? ¿Te gusta... Sí, sí me gusta. Broadway Musicals y The Wizard of Us. Digo, es una reina. Me encanta el mago de... Es una reina. Pero lo que no me gusta tanto de este tipo de películas es que son muy Oscar bait. O sea, están hechas para que ganen un Oscar. Y René Selweger hace un gran papel, por supuesto que lo hace. Pero creo que toda la construcción de la película es muy pobre. En ese sentido. Sí, no sé. Son como películas de cajón. Ya tienen como todo lo mismo. Bueno, tenemos esos biopics. Digo, tienen un género, se llama biopics. Sí, como gringos, así nos gusta. Y no te metes con el género. Y no le cambias y no le volteas. Porque cuando vamos a un biopic, we want a biopic. De hecho, te quería preguntar, Sara. ¿Te gustó Green Book? Digo, no hemos hablado de interpertenencia. Vamos a regresar. Vamos a hacer seis películas. Van a irme a hablar al festival. Ya, ya se tomó ese tema. Ok. Ahorita hablamos, ahorita hablamos. Este, para mí no tenía que haber ganado la mejor película. No entendí ese premio. Sin embargo, en un domingo, en mi casa, la disfruté muchísimo. O sea, estás escribiendo que sí es dominguera, no para ganar. Sí, es dominguera. Era una historia importante contar. Era una historia políticamente importante contar. Por lo que estaba pasando con ese precedente que no puedo nombrar su nombre. Porque no merece que lo nombramos nunca jamás en la vida. Pero había un tema racial en el país. Y también vamos saliendo de su State of the Union. Que es una farsa. Pero bueno, vamos saliendo de su State of the Union. Donde habla de que vamos a hablar inglés en Estados Unidos. Y vamos a, ya sabes, y yo siento que parte de esa política de Hollywood en contra de este gobierno es, ok, vamos a celebrar Corea y Sur-Corea. No, este, vamos a celebrar películas que están hablados en otro idioma con subtitulaje. Para que no las vean. Vamos a ver algo inteligente. Vamos a hablar de ver cine inteligente. Aunque no digo que la película de Scorsese, bueno, tenían un bloqueo absoluto a Netflix, ¿no? Sí, este año sí se sintió. Entonces Scorsese y Once Upon a Time en Hollywood no iba a ganar porque la tienen totalmente bloqueado a Netflix políticamente. También en la historia de matrimonio, que era la que estaba. Sí, y bueno, le fue mejor que los Golden Globes. Ganó dos premios Netflix anteriormente porque ganaron en documental y documental corto, que eso sí los maneja. Sí, pero es una venta posterior. Sí, es una venta posterior. Es una distribución de documentales que no tienen espacios a las asesinas. Es otro, no lo produjeron. No agarraron a Scorsese y dijeron, vamos a hacer tu peli, la peli que tú quieres hacer, con la lana que tú quieres para que quede Netflix. Lo mismo, vamos a hacerlo con Tarantino y así van a ir con todos los directores del mundo. Y sí es una monopoly, pero no muy diferente de MGM o Paramount o los grandes estudios majors, que por eso se llaman majors, en su momento, ¿no? Que tenían todos los actores bajo contrato y... Que no podían irse a otro estudio. Exacto, que no podían trabajar con nadie. Digo, es lo mismo, nada más son nuevos players. Y como la vieja guardia no puede aceptar esas plataformas y que 80% de la gente está viendo sus películas online. Incluso ellos no ven, ¿sabías que no ven las películas en el cine? O sea, se las mandan a su casa. Entonces, ¿cuál es la noción de quejarse de que las ven en su casa? No sé, ¿por qué es la lana? Porque las salas de cine ha sido la lana de esta industria de 800 millones de dólares anuales o más. Y bueno, tienen un tema político en México. Son dueños de las salas del cine mexicano. Sí, que cuando quisieron cambiar lo del incentivo, como lo que tiene Francia, que le dan como un peso. Un peso en taquilla, pues, I&P. Ajá, que llegó el director de la academia. Y aunque Cinépolis o... Que creo que eran cine gemelos en su momento, no recuerdo cómo se llamaba. No existía Cinemex todavía. O estaba chiquito, regional. Nadie podía decir, ni el gobierno, ¿no?, podían mandar encima de The Motion Picture Association de Estados Unidos. Pues, ¿todavía? Bueno, pues, ágilmente lo pusieron en el Tratado de Libre Comercio y México no la cachó y dijo, bueno, son películas. Digo, teatro, digo, cultura, arte. ¿Quién no va? ¿Quién no hay? Nadie va a cine, está a todas las cines de huelga. Sí, dale a los pinches cines. ¡Pum! Y se lo tomaron. Y no lo hemos podido regresar, porque en la negociación no es prioridad para México. Hablamos muchas otras preocupaciones más grandes. Otra vez, déjala su cine. Pero, pues, ya le están dejando su cine, que realmente ya la gente no la está viendo en salas de cine. Entonces, tenemos que... Los que amamos el cine, pues, ya estamos yendo y promoviendo ir al cine por la propia preocupación que... Que no vamos a ver la peli con el audio, en el formato, que el director quiere que la vemos, ¿no? Pero, obviamente, Scorsese hizo grandes efectos en... En este... Que, de hecho, Scorsese es un muy defensor de la cuestión de ver una película en el cine. Entonces, me llama mucho la atención que en esta ocasión se haya prestado a la idea de que... Como que ya entienden, ¿no? O sea, es una experiencia. Porque contó la historia que no le iban a contar a los majors. No le va a poder contar, ajá. Y no les interesaba. Ay, película aburrida, Scorsese. Tres horas y media. ¡Ah! No, no, no. Es tiempo. ¿Cuánto vale? Dos horas. Son dos muestras. Dos salidas. Pudo hacer la película que él quiso, por eso lo hizo. Porque a su edad... Digo, ya estás aquí, has hecho la lana que vas a hacer en la vida. Vas a hacer el cine que quieres contar. Y también le dio la posibilidad a Tarantino de hacer la película. Y ¿sabes qué? Para los dos, más gente iba a ver sus pelis. Más gente ve Netflix que van a las salas de cine. Entonces, los directores, diferente que los productores, nada más quieren que la gente vean sus pelis. Digo, si gana, pues el productor sabrá. Él es el que hace rico, no yo. No, la sala de cine se hace rico, no yo. A mí ya me pagaron. Digo, si tengo puntos o soy productor en la peli, pues es una cosa. Pero como director, pues nada más quieren que la vean. Y más cuando es tres horas. Sí. Este. Mira. Ya, se acabó el tiempo. No, no tenemos tiempo cortado. Pero creo que... Yo sí te quería traer para platicar de películas o así, o incluso de una película que tú eligieras. Pero no es esta la ocasión. Vamos a hablar de identidad y pertenencia. Claro. ¿Cómo ha estado este año identidad y pertenencia respecto a los demás? Ha estado muy interesante. Creo que son películas, son seis títulos como cada año, donde convocamos en septiembre los proyectos. Seleccionamos este año un mes antes, en diciembre, para entrarle de lleno a talleres entrando el año, en enero. Para darnos tiempo para cumplir con los 28 talleres, conferencias, conferencias magistrales, diplomados, que damos en esta plataforma de formación. Pero también que vayan a rodar, que normalmente ruedan por ahí de Semana Santa, si no tienen un evento que pertenece a la peli, que vayan más preparados cuando vayan a rodar. Porque tenemos varios grupos muy novatos. Uno en particular, que es la Universidad de Guanajuato, Campus Salaya, Salvatierra, que son de la carrera de enfermería. ¿Tampoco? Sí, son enfermeros. Y en su vida han querrado una cámara. No tienen idea, que está muy padre. Y hemos tenido otras carreras no tan afines. Mediciens sí hemos tenido, pero no este campus. Hemos tenido ingenieros, comercio, abogados. Pero luego siempre hay alguien ahí que sabe usar la cámara, tiene un canal en su casa, han editado algunas cosas. Entonces, son campus donde hay varias carreras. Entonces, pueden jalar tres de comunicación, dos de diseño gráfico, uno de diseño digital y los dos ingenieros, ¿no? Que traen la idea. Pero este campus no tiene medicina y ya hay merca. Entonces, jarraron dos, tres de merca. Estuvimos hablando hoy con la Universidad de Guanajuato como para traer más infraestructura, más carreras afines para apoyar este. Historia se llama hasta la madre. Refleja lo que sentimos todo últimamente con el tema de la inseguridad. Habla de estos movimientos universitarios de Celaya, porque son de Celaya, y de Guanajuato capital. Este, habla de la voz y el chavo está apasionado de contar esta historia, porque son momentos muy importantes. Tuvimos dos proyectos sobre esta, sobre esta historia. La problemática de Celaya. Sí, Celaya y Guanajuato. Los movimientos estudiantiles, que final de cuentas estamos hablando de la inseguridad, ¿no? Este, no, no minute by minute de qué pasó en el, en el levantamiento. Y, y bueno, eso es muy padre, porque como ya llevan un mes juntos todos los equipos y ya ven claramente que estos no saben qué están haciendo, los otros equipos le está apoyando. Ah, yo pensé que iban a ponerse como bullying. Sí, son capaces a ganar por, este, novatos, pero. Pero sí le están ayudando. Pero le están ayudando. Y eso es muy bonito. Hay una fraternidad este año con los seis grupos. Tú lo escuchaste en la red de prensa. Se presentaba un grupo y todos, grite, grite, aplausos. Y eso es muy bonito. No nada más la escuela aplaudía a su director. Todos aplaudían a todos. Y es muy bonito. Tenemos, por un lado, hasta la madre, que es una denuncia a la violencia. Pero el otro lado, una película sobre, se llama Metamorfosis, que es sobre la adicción. Es una historia muy personal de la directora que ha sufrido con adicción. Y se nos olvida que cuando estás en la universidad, estás probando, estás, este, tal vez, lleno más allá que debes, este, perdiendo el control. Recordamos que por eso está la violencia. Digo, es un negocio. Tú consumes, se venden a ti, se venden a tus compañías, se vende a tu comunidad. Este, pues, genera un negocio. Ese es el negocio que está generando territorios y demás, ¿no? Entonces, me gustó mucho, este año que estamos viendo a los dos lados, este, de un, que, la verdad, que es de la misma historia. Estamos viendo una historia del Torito, que es de Silao, que la danza del Torito se ve en todo México, se ve en muchas comunidades indígenas, es un baile precolombino, ya que la influencia española, que ya nos lleva al toro. Este, pero aparentemente, en Silao, el Torito está en todos los eventos, todas las celebraciones, Sabana Santa, Navidad, digo, donde hay una celebración va el Torito. Va el Torito. Va el Torito. Entonces, es una historia de esto, estas tradiciones en Silao. Tenemos, este, en Esperanza, la historia de el trabajo en cartón. Es una historia de una familia que tiene varias generaciones trabajando en cartón. Es una tradición de su casa. Es una tradición de las mujeres de la casa. Y estas mujeres que, que ya no es negocio, este, pero es una tradición que no se quieren perder y que siguen luchando para sostenerlo. De hecho, esas historias son de las más frecuentes. Yo creo que porque los jóvenes tienen como este interés de preservar como, como un archivo de lo que sucedió, de lo que era tradición en sus... En sus pueblos. Y, bueno, en este caso es familia del director. Ah, ¿por qué? Entonces, él quiere contar esa historia que él cree que es una tradición importante, muy cercana a él, que se puede perder y tiene, quiere tener esa oportunidad también de contarlo. Este, está lo de Chupícuaro, que es un pueblo como muchos pueblos en México y en el mundo que, en la interés o la necesidad de generar, este, presas para energía y demás en México, se tuvo que sacrificar pueblos y comunidades y ciudades que estaban donde, donde tenía que estar la presa, ¿no? Pero Chupícuaro es una historia interesante porque es una comunidad antigua. es aparentemente muy arreglado, sus costumbres, sus historias, todavía se habla, este, de esta comunidad, hay toda una leyenda alrededor. Y creo que no, la toma de esas propiedades, este, y la promesa de reubicar las ciudades que nunca pasó, este, es una historia que hay que contar porque si no recordamos, se vuelven. a surgir. Y bueno, ¿cuántas historias contemporáneas tenemos de exproporación de terreno? De hecho, no estamos viendo todavía. Está por todos lados. Entonces, es una historia, y, y el chavo, el director, su familia es Chupícuaro. Entonces, es una historia cerca a él que él quiere contar personalmente, ¿no? Porque él la escogió hoy. Y porque, pobres, son de León y tienen que ir a ese, o campo, ¿no? Sí, creo que, no, no es un campo, es un Chupícuaro que está por Acámbaro, ¿no? Entonces, tienen que manejar la carretera para, y dije, pobres, porque yo los voy a mandar 40 veces a rodar. Le vale que van con una, se quiso meter su briga. Muy organizado, este, plan de rodaje. Pero, pero sí, este, ¿cuál es? Se me está olvidando. Ya dijiste el todito. Toda la vida, historia león, leones, sobre el fanismo, sobre los fans, del equipo de León. ¿De los de arriba? Del equipo de León, de fútbol. Ajá, pero, ¿una porra en específico? No, es todo el fanismo alrededor de, de este equipo. Entonces, son varios grupos. La, una de las, este, chavas que están en el grupo, este, es la productora. Ella tuvo su, vestido de quinceñera, de, ya nos enseñó las fotos, este, del equipo de León. Qué valiente, pero qué padre. Y la, y aparentemente usan esas fotos cada rato, porque ella y su familia han sido fans del fútbol, ya, por mucho tiempo. Entonces, eso es el favorito de Ernesto. Y Ernesto, mi marido entiende muy bien la necesidad de contar esa historia. Pero sí, más allá, ¿cómo te une como comunidad, como ciudad, este, como país? La pasión del fútbol. La pasión del fútbol. Un año estuve en, ay, quiero decir Praga, pero yo creo que era Bradeslava, en el mercado de Bradeslava, cargando mi bolsa de GIF, que decía Guanajuato, y dijo, Guanajuato, León, ¿eres de León? Y Ernesto, yo soy de León. Y dice, mira, ven a mi bar. Y nos llevó en el mercado, y había un restaurante bar, todo del equipo de León. Y tomamos fotos y todo, y él leyó Guanajuato, y sabía, y apenas hablaba inglés, no hablaba español, nunca he venido a México, pero una vez, vio los partidos, lo pasaban en Bradeslava, y él vio los partidos, se enamoró de León. Y, y bueno, hay un bar, de este, restaurant bar, este, totalmente dirigido a, y se llama León, el, el restaurante, y no es de comida mexicana. ¿No? No, no, no. Solamente en el equipo. Nada más, y él, ya, pues por internet y todo, tiene mucho más oportunidad, de ver las, las partidos, que pudo, digo, que no los pasan en la tele internacional, ¿no? Pero él ya, puede ver su León más seguido. Ya no tiene que estar ahí. Yo veo, que los fans de León, son fans de León, hasta la muerte, por vida, como dice la película. Y bueno, esas son las seis películas, que vamos a estar haciendo, con que vamos a inaugurar. Tú sabes que las películas pueden cambiar, porque en enero empezamos con una línea, en el levantamiento, entre las entrevistas, y sale más información, y salen otras historias, y el, el documental va y regresa, y al final tenemos que editar la mejor historia. Sí, o sea, la propuesta inicial difiere ocasionalmente de la propuesta. Exacto, exacto. Y ahorita, pues ya están en friega, de vez en cuando, cuando voy por San Miguel, ahí están los muchachos, con sus cursos. Y también, ¿sabes? Domingo, son nuestros, todos los fines de semana, ya unos tronaron con los novios, y novias, este, han peleado con las, hay escuelas que, que realmente apoyan estos proyectos, desde el desarrollo, hasta impulsan, que se creen historias, las hay, el Ibero, este, son, híjole, son varias, EPCA, siempre está promocionada, y el UCEI también, las que quedaron este año, sí son campus que promueven, menos, la de enfermería, de campus, este, que se muevan, Celaya y Salvatierra, y no le están dando permisos, no le dieron permiso, para venir a la red de prensa, entonces, por eso, pedí a la, campus Guanajuato Capital, que por favor, hubiera una, 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 comunicación, que no fuera, que hay una censura, porque están contando, la historia del levantamiento, es que en realidad, también es una carrera, muy demandante, muy demandante, y muy complicado, y, y yo entiendo, el director de la carrera, de que eso, que tiene tu documental, que tiene que ver, con tu carrera, no es como si fueras, un documental de un médico, estás agarrando, pero es algo que le, es un guanajuatense, es un ser humano, estudiante, viviendo en Celaya, y es lo que le tocó, y esa es su vida, digo, y es algo que él quiere contar, aunque sea enfermero, aunque sea, lo que sea, es un guanajuatense, que quiere contar esa historia, es que valiente, que valiente, en contra, ojalá la universidad, ya empiece a apoyarles, por lo menos, que le dan permiso, le va a beneficiar a la universidad, sí, claro, claro, y, y hay tanto pasión, en el proyecto, que, que igual, pueden ganar, no, porque, no sabemos, echenle ganas muchachos, a todos, exacto, muy bien Sara, ya nos contaste, identidad y pertenencia, yo creo que, vamos a tener otra entrevista, en otros meses, ya vamos a hablar, del proyecto como tal, pero ahorita, ya también está la imagen, nos puedes contar, un poquito de la imagen, porque también le realizaron, creadores leoneses, si no me equivoco, de leoneses, híjole, no voy a traer aquí conmigo, el nombre de los colaboradores, Ernesto, es el director de imagen, el director artístico del festival, cofundador del festival, mi marido, nos casamos en el tercer año del festival, este, ya vamos a cumplir 20 años, este, sí, hay que ser una celebración, pero, este, Ernesto, es el que desarrolla, y crea, este, la imagen cada año del festival, desde que nace el evento, colabora con mucha gente, este año, se hizo una colaboración, con, unos chavos, señores, los de grupos Escomic, Escomic, son los fundadores de Escomic, y ya Escomic, como se, se separó, este, me voy a sentir muy mal, que no traigo su nombre, aquí en mi cabeza, Ernesto lo platicó, en la rueda de prensa, ojalá grabastas, este, pero, ahorita te la vamos a conseguir, consíguemelo, ¿no? Este, y Ernesto le acercó a esta idea, quiero hacer una idea, un homenaje a Guanajuato, San Miguel, dos ciudades patrimonial de la humanidad, que, que, este, se unen para, para la celebración de cine, este, con el tema turística, y el bajo de influencia, somos de San Miguel de Allende, lo estamos sintiendo, y queremos reforzar, este, estas dos ciudades turísticos, este verano, queremos hablar de la belleza, de estas dos ciudades, entonces, cuando ven, la imagen, es arquitectónica, es una mezcla, de San Miguel y Guanajuato, hasta, de primer, ojo, crees que aquí está Guanajuato, aquí está San Miguel, pero ya cuando empiezas a ver, ves que está, todo, mezclado, y te engaña, que es bueno, lo bonito también del cine, que, no siempre es, a ver, dame sus nombres, para que no, no estoy quedando, mal, quedando mal, es, Orax, Orax, le dicen, Orax, este, Monera, E, y Sandy, este, en la dirección creativa con Ernesto, entonces, ellos hicieron las, ilustraciones, y las, ahorita estamos trabajando en las, animaciones, de esta ilustración, y, se va a mover como, se va a mover, es una sorpresa, como vivo, pues sí, se presta mucho, para este viaje, entre las calles, y demás, son, dos ciudades, mundialmente reconocidos, en el, en el tema, este, turística, y, queremos reforzar, este verano, estas dos ciudades, y, se reforza de manera cultural, también las dos, por supuesto, pero eso lo hacemos, sin poner, sin ponernos en la imagen, pero sí, yo creo que es un año, muy importante, de sumar, sumar, y, 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 todos muy conscientes, que es Guanajuato, para Guanajuato, apoyando a Guanajuato, impulsando Guanajuato, y los eventos, tenemos, esta responsabilidad, a sumar, a, a la promoción, respecto al año pasado, ya no, lo veo tan difícil, o sea, ¿qué tanta dificultad, ha tenido? Pues no hemos platicado, eso no lo hemos platicado, pasa esa norma, este, todavía no están, las convocatorias, este, de los fondos federales, han, ha habido, cambios muy importantes, que nos van a beneficiar, por eso, a lo mejor, estamos tan, tan tranquilos, pero por parte del sector privado, otra vez, vamos a poder aplicar, para fondos, y está muy bien, porque, pues estábamos perdiendo, la oportunidad de, de hacerlo, y tener que recurrir a un gobierno, para que apliquen para ti, pues, cientos de festivales, no pudieron, aplicar, quedaron afuera, nosotros, si tenemos una muy buena relación, con gobierno del estado, el instituto de cultura, este, aplicó para nosotros, para estos fondos, pero la normatividad, entre descentralizado, y un evento, este, y gobierno federal, y bueno, todo que sabemos, de, del tema político, y demás, pero siento que, que, hay mucho respeto, a nivel federal, por el evento, ya va a estar, la convocatoria, de Entedame Cine, que está muy bien, porque ellos saben de cine, entonces, ya la, los formatos, de relleno, van dirigidos, a un evento, a un género, entonces, va a haber para teatro, va a haber para cine, va a haber para diferentes, festivales, con los requisitos, por, eventos, que se me hace, muy inteligente, y hay un nuevo, que no se ha publicado, pero se ha platicado, que son, este, festivales emblemáticos, que van a ser, unos cuantos, en el país, que nos han invitado, a nosotros, aplicar, para festivales emblemáticos, en una primera estancia, dijeron que iba a ser, el tope, de 10 millones, en lugar de 5, entonces, está muy bien, ya están hablando de 7, pero, pero creo que los 5, de, el del año pasado, de, de Profes, están hablando de 3, entonces, bueno, vamos a ver, no han salido todavía, pero, también, se ha hablado, que, si la ganas, es, la tienes por 3 años, entonces, eso permite, a los grandes eventos, de México, hacer una planeación, por supuesto, porque, muchos eventos, esperen primero, para ver, cuánta lana tiene, por año, y luego, entre, te entregan un festival, con la lana que tiene, nosotros, no lo hacemos así, nosotros, planeamos un evento, tiramos, aventamos la piedra, y luego buscamos la lana, llegar allá, porque, si hubiéramos esperado, el año pasado, para saber cuánta lana teníamos, nos avisaron de Profes, tres semanas, antes del evento, y si recibimos, la cantidad mayor, que era 5 millones, Guanajuato, no fue castigado, en este sentido, este, hubo mucho apoyo, parte de la federación, tuvimos una comunicación directa, pudimos hablar, quejar, meter cambios, a la convocatoria, y ni era pelea, porque la respuesta, era tan positivo, por parte de Cultura, este, que fue, muy, agradable, como sabes, el festival, estaba cancelado, para Guanajuato, la secretaria de turismo, nos dijo, cancela Guanajuato, porque no hay fondos, y, estamos un mes, con mucho dolor, cancelamos Guanajuato, y luego, boom, anuncian, que está el fondo, y ese fondo, la tenemos asignado, a Guanajuato, entonces, en tres semanas, montamos, el festival, en Guanajuato, yo estuve, yo estuve esos días, de carpeta, de locura, sí, pero bonito, este, estamos con todo el ánimo, estamos trabajando muy duro, estamos tocando todas las puertas, estamos buscando fondos, en el estado, estamos invitando, los empresarios, del estado, este, entrar, esos convocatorios, de donación, que es 100% deducible, de impuesto, que estamos, buscando, con una iniciativa, de Adriana Camarena, del Instituto de Cultura, encuentros, con Hacienda, y con empresarios, para que donan, este, su impuesto, a eventos, este, culturales, de Guanajuato, como saben, hay para teatro, hay para cine, hay para distribución, hay muchos, este, y, a veces, los contadores, o los administradores, dicen, ay no, es que no se puede, es mucho relajo, es mucho trabajo, y no se puede, entonces, estamos, invitando a Hacienda, a explicarles, si se puede, y yo creo que, bueno, en Guanajuato, si sentimos que si, pagamos impuesto a la federación, nunca van a regresar a Guanajuato, que, puede pasar, o no, este, así sabemos, que el dinero, si se queda en Guanajuato, por lo menos, mínimo, ya lo viste reflejado, y Hacienda, está diciendo que sí, entonces, este, estamos también, buscando estas oportunidades, que son nuevos, este, que podemos aplicar, y, y bueno, cambios con marcas, el tío, la tía, los restaurantes, los hoteles, de todo el mundo, que pueden sumar, hoy en día, es muy difícil, hacer eventos culturales, vemos que muchos eventos, tienen recortes, muy drásticos, muchos festivales de cine, se han desaparecido, muchos festivales culturales, centrales, también, ya no existen, entonces, hay que, hay que luchar, y hay que trabajar por ellos, muchas gracias, Sara, por esto, muchas gracias, por la entrevista, muy bien, ojalá vengan más seguido, para platicar, cine, cuando tú quieras, también tiene su casa, en San Miguel de Allende, en todo un programa, desde San Miguel de Allende, perfecto, tomando café, ahí en el geek, así es, bueno, muchas gracias, nada más, recuérdales a nuestro, a nuestra audiencia, a las fechas del festival, sí, festivales de 17 a 26 de julio, llega como a mediados, este, yo creo el año que entra, ya lo recorremos a, a viernes, este, el último semana, pero, tenemos las olimpiadas también, entonces, vamos el 17 al, al 26, para ganarle las olimpiadas, y, cinco días a Miguel de Allende, cinco días a Guanajuato, en, en los, síguenos en redes, en Twitter, en Facebook, este, estamos subiendo, Instagram también, subiendo constantemente, nuevas convocatorias, nuevas oportunidades, para participar, para asistir, este, todos gratuitos, como se saben, este, hay música, hay cine, hay conferencias, hay de todo, pero, de repente, hay encuentros, petit comité, que tú tienes que inscribir, en la página, no tienes que pagar, pero tienes que ser la primera en llegar, para estar en estos eventos, te los invitamos, vamos a, a estar cerca a nosotros, para que pueden disfrutar, pues, este festival, que es su festival, de Guanajuato, en Guanajuato, para los guanajuatenses, primero, y luego para el mundo, este, para que estén a tanto, y listos, para, para disfrutar, un verano de cine, así es, y bueno, pues ya vamos a pagar, estos 200 pesos, que perdimos, no, si, yo ya pagué, ah, me faltan los míos, si, pero son 100, Ernesto y yo somos 200, porque, pues somos una pareja, soy 200, pero si, Elio necesita la lana, eh, yo creo que todo, lo robaron, entonces, él necesita, recuperar su equipo, ahorita te mandan tus 100 pesos, nos vemos, muchas gracias, gracias, gracias.